El filme del filipino Love Dias, The Woman Who Left, ganó el sábado el León de Oro de la edición número 73 de La Mostra de Venecia. El jurado, presidido por Sam Mendes, optó por esta película rodada en blanco y negro de cuatro horas de duración que relata la lucha de una mujer que es liberada luego de 30 años en la cárcel por un crimen que no cometió. El León de Plata fue para el célebre ex diseñador de moda de Gucci, Tom Ford, quien lo logró con su segunda película, Animales Nocturnos, por su original historia de traición y violencia, un retrato de la fragilidad humana y de su impotencia. El mexicano Matt Escalante fue galardonado en tanto como mejor director por La Región Salvaje, premio que compartió con el ruso Andrei Konchalovsky, que presentó Paradise, sobre la maldad del ser humano. El actor argentino Oscar Martínez ganó por su parte la Copa Volpi de La Muestra por su actuación en El Ciudadano Ilustre de Mariano Kohn y Gastón Duprat. El actor convenció en el festival con su papel de escritor célebre que regresa a su perdido y modesto pueblo de origen tras 45 años de ausencia.